Ahí vamos, ¿no? Bueno, ya estamos acá de regreso, vamos a seguir con más entrevistas y decíamos, y vamos a anticipar en este caso, porque mañana van a estar en el Teatro Mercedes Sosa, Agarrate Catalina. Nosotros estamos acá con Yamandú Cardoso, le damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Bien, bien. El director de Agarrate Catalina. Sí, ahí va. Una etiqueta que a veces me cuesta un poco llevar. Y porque no parezco un director, ni mucho menos responsable, pero es una preciosa responsabilidad y es como un disfrute tener la confianza de los compañeros y las compañeras para el armado de un espectáculo y para el armado del show. Soy como una especie de director que a su vez protagoniza y está y comparte el rol de laburo real, de ponerle el cuerpo al espectáculo y eso me da otra, de repente me saca perspectiva, pero me da una pertenencia. Pero es clave, digamos, porque tenés que ser como nexo también con todo el grupo, vos, el afuera. Sí, y además yo, junto con mi hermano Tabaré, que es el director musical, digamos, somos los guionistas del asunto. Entonces, también me parece que está bueno el libreto que nosotros presentamos a los compañeros y a las compañeras. Saben que es algo que también nosotros vamos a disfrutar o a sufrir. Claro. Igual que ellos y que ellas. Entonces, eso está re bueno también. A mí me gusta mucho esa doble... Sí. Debería ser dos consultas, pero en una. Por un lado, que le expliques un poco a quien quizás no conoce de qué se trata justamente la Muru Uruguaya, lo que ustedes hacen. Pero por otro lado también, si a vos te sorprende que tan lejos de Uruguay, en Tucumán, en una región geográfica, cultural, histórica, muy diferente a la del Río de la Plata, ustedes tengan audiencia. Sí. Empiezo por eso último. Me sorprende, me emociona y me alegra un montón que esta manifestación, que como súper bien decís, tiene una cuna muy específica y que además se le nota un montón, esa cuna arrabalera, barrial y callejera de un lugar en particular que tiene una manera y una parada frente al mundo particular, conecte tanto en una cantidad de regiones de la Argentina, que desde la visión de alguien que vive en Uruguay son una cantidad de países también en uno. A mí me gusta un montón, no solamente por el mismo particular que nos toca como compañía, de que la gente te elija y guste de vos y te venga a ver y que funcione casi como el formato de una banda rock, gente con banderas o con tatuajes o que te sigue de ciudad en ciudad. No solamente eso particular, sino a nivel conceptual del arte. Es decir, una expresión que es bien puntual de un lugar, en otro lugar transpolada también funciona. Y también funciona no solamente a nivel laboral para tal o cual compañía o tal o cual artista. Funciona como herramienta de conexión social. Claro. Gente que se identifica en esta obra, gente que encuentra en lo que escribiste en tus páginas una banda sonora para su vida o un puente hacia, no sé, un intento de transformación desde algún lugar. Entonces eso es muy emocionante. Es completamente emocionante también ver como una cantidad de argentinos y argentinas no solamente consumen y utilizan la murga como espectadores y espectadoras, sino que la ejercen. La toman, la hacen, la interpretan y hacen murga estilo uruguayo, pero con su acento. Adaptada a su región, ¿no? Porque acá uno en Carnaval por ahí ve los corzos y también, bueno, acá en Salta, en Jujuy, en Mendoza, en cualquier lugar de Argentina donde se toman elementos de, como decíamos recién, regiones culturales tan diferentes y se usan como vía de expresión. Totalmente. Y que en eso comparten ese corazón desesperado por comunicar, ¿no? Con, digamos, formatos estéticos y estilísticos diferentes, con estructuras espectaculares diferentes, pero con ese mismo corazón, ¿no? De comunicación popular. Siempre hay como un elemento, justamente comunicar, quizás denunciar, revelar situaciones que están un poco ocultas por la política, por el poder, porque tenga que ver con eso, ¿no? Totalmente. Y en este caso, retomando lo que me habías preguntado anteriormente, la murga uruguaya lo hace desde una especie de comedia musical que es cantada mientras se actúa o es actuada mientras se canta y que un poco se baila, sin paso específico, pero que se interpreta también desde el movimiento corporal, que tiene cosas del teatro callejero popular barrial, que tiene vestuarios grandes para llamar la atención, para que sean vistos desde lejos, para que compitan contra lo que sucede en una calle, o lo que sucedía en una calle de Montevideo en 1900, con maquillaje en el rostro completo, que es hijo directo de la máscara, con una manera de cantar que también es descendiente directa de quienes laburaban en la calle, pregoneros, de los canillitas, de los vendedores. ¿Y cómo es llevar todo eso al escenario? Ustedes son muchísimos, ¿no? Son 22, 23. 22 personas que giramos y encima del escenario somos unos 16, 16 personas. Y la murga ha tenido, en estos ciento y pico de años que tiene de vida, el género, le ha encontrado esa vuelta para mantener bien visible esa cédula de identidad callejera, con esa misma desesperación por comunicar desde todo punto de vista, pero se ha adaptado muy bien a las salas y a los teatros, que además ofrecen prestaciones. Claro, un ámbito quizás más académico, más serio, con otras... Claro, y con otras posibilidades técnicas. Muy variados, porque claro. Eso mismo que decíamos, a cualquier artista que haya nacido en la calle, seguramente le va a costar menos conectar con una persona que está con la oscuridad necesaria, con la iluminación precisa, con el sonido alrededor. Entonces la murga aprovecha muy bien esas ventajas. Hablo del género, ¿no? Pero la Catalina ha hecho de eso como su vida. Hemos transformado nuestra murga o nuestra manera de interpretar la murga en una especie de compañía inestable, pero estable, que gira por todo el mundo. Hemos andado por una cantidad de festivales, una cantidad de, no sé, 23 países de los cinco continentes. Hemos subtitulado, robando levilmente el formato de la ópera, hemos subtitulado una pantallita a nuestro espectáculo a más de 10 idiomas, chino, japonés, ruso. Y la murga sigue siendo murga, sigue siendo irreverente, sigue haciendo caricaturas, utilizando esa comedia musical popular, despiadada en algunos casos, en una cantidad de lugares y teatros. La murga ha podido y está re bueno. Y creo que cada vez lo va asimilando mejor el género. En eso también tiene que ver la réplica o la utilización de esta manera de hacer arte por una cantidad de personas que no son uruguayas, ¿no? Entonces también el ámbito no es el barrial de la calle, nada más, sino que también se traslada a un teatro, un boliche, a un bar. ¿Por qué defensores de causas perdidas? Bueno, nos gustaba imaginarnos un cuentito. Nos imaginábamos que en este tiempo, en el que el mundo apunta más hacia lo individual, un grupo de hombres y mujeres que a contraflecha de todo lo que indica la lógica actual de organizarse, deciden gastar su tiempo en defender pleitos que nadie más defiende y en correr atrás de la utopía y defenderle pleitos a otras personas. Esa asociación delirante nos daba mucha gracia y ternura a la vez. Y nos parecía que podíamos hablar un poco de eso, de la utopía como concepto, de las utopías y del hecho del intento. De intentar y a partir de ahí, desde la ironía, defender causas que son indefendibles, desear que algunas causas fueran indefendibles y que estuvieran perdidas. Y también agradecer a la gente que dedica como su vida para lograr por un colectivo más ideal. La situación, por ejemplo, que estamos viviendo en Latinoamérica, ¿influye en el proceso creativo tuyo y de tu hermano? ¿Puede ser el germen de un futuro espectáculo? Siempre, porque la Murga tiene un mandato que no está firmado ningún contrato, pero obliga. Que es que nuestro espectáculo siempre tiene que estar amasado con el barro de la realidad. Nuestra materia prima es la realidad, es la baldosa del mundo y de realidad que nos toca vivir. A partir de ahí, con esa madera, se construyen los espectáculos. Entonces, bueno, obviamente, puntualmente en Uruguay y puntualmente en nuestra ciudad, tiene una mayor, digamos, aparición. Pero el contexto, la región, siempre está. Y además hemos transitado los latinoamericanos y latinoamericanas una historia en común bastante similar, con algunas diferencias, con algún delay en Uruguay que todo llega un poco más tarde. Pero hemos transitado más o menos las mismas cicatrices y los mismos caminos. Entonces, en general, estas caricaturas que hacemos con esta madera de nuestra realidad, representan y también interpelan a, bueno, en este caso a Tucumán, a Tucumán, seguramente. Entonces, sí, el contexto está siempre presente. Y siempre estamos, ya por deformación propia de nuestro laburo, mirando el mundo con un filtro. Claro. Que ya está, ya está, no hay manera. Todo es el discurso de tal personalidad política es insumo, seguramente futuro. Es una caricatura que se está procesando, es futuro material del laburo, sin duda. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, anticipemos entonces, sí. Mañana a las 22 horas en el Teatro Mercedes Sosa, que es un teatro divino. Fantástico. Y bueno, entonces, estamos recontentos y contentas además también de llegar a este teatro tan prestigioso que recibe a una murga, que es una expresión de cultura popular y barriera. Sí, no una murga cualquiera. Agarrate, Catarina, vuelve a Tucumán. Mañana no se lo pierdan. Pero vamos a ver.